Bueno pues seguimos avanzando los hombres exclusivos bajo las cámaras de mi compa Live Wreck Ahora te saco tu tazo con mi compa De la nueva misión no hay otra compa, échale compa Alexis Vamos a oírlo más bien, sí Así nada compa Juan Ya me he visto avanzando con torreando, con la copa chumbi en un calcio maracano El de la avenida es un hombre tranquilo, pero en las fiestas le gusta de avión tranquilo No miran siempre al leto, atento con el tostado, pues el peligro está listo para acción Trinta en la cadena, cien en el bolsón, y así es como la navego yo ¿Esto está bien? Romo para Miami para trabajar Porque los gabachos quieren más y más Que el dinero no deja de aumentar Estilo italiano me gusta aportar Lujos al vestir, ni pa' qué mentir Esto regular, ni pa' qué decir En un bolsecito me verán a mí Cargo mi estilo y pa' preso a mí Y esto es Los López Exclusive Bueno, mano, hay otra Y por Avenida Record Gamer Salí de Jalisco y de Michoacán La sangre caliente corre entre mis venas Y para pistear, una suelta al aire Y para violar, me he hecho una estresa Con los cabaradas, música en vivo Hasta amanecer con misión es masivo Hay que disfrutar la vida atestada Porque cuando muere no te lleva a nada Yo ya me despido, la rota ya se acabó Porque el negocio ya está me esperando Y a los que preguntan solo vendo carros Y a los envidiosos los miro de largo Cuatro celulares me siguen sonando Porque el trabajo ya está reventando En el chichillo me verán pisar Y lo muero ya está alineado Así quedó el duetazo Hoy no más